Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Ya son las 11 en punto y aquí le presentamos la información de Ahora Noticias Express. El gobernador Marco Mena y la directora general de la Comisión Nacional del Agua Blanca, Jiménez Cisneros, firmaron el Convenio de Coordinación Interinstitucional para integrar el programa de saneamiento del río Zahuapanatoyac y sus afluentes. El gobernador Mena destacó la importancia del convenio que permitirá sumar fuerzas y priorizar el trabajo en equipo entre los gobiernos estatales de Tlaxcala y Puebla, instancias federales y municipios de ambas entidades por las que cruza el afluente y forma parte de las acciones implementadas para atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al río. A lo largo de 14 años de práctica, Alicia Romero ha tenido la oportunidad de representar a Tlaxcala a nivel nacional. Son gratas experiencias que, dice, la han reenriquecido en su vida. La Fundación Slim, a través de Carlos Slim Domit, prometió de 150 a 250 millones de vacunas contra el coronavirus en Latinoamérica. La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis con posibilidad de incrementarse a 250 millones. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, admitió que el país está registrando un rebrote de contagios del COVID-19, por lo que su gobierno tomó una serie de medidas, entre ellas, el retorno a la inmovilización social los domingos. Hasta aquí con este corte informativo. Recuerde, tenemos una cita más adelante en una hora más. Nuevamente, en Ahora Noticias Express. ¡Gracias!